Bueno, efemérides como en cada siesta, hoy tenemos que hablar de una fecha muy especial para las bellas artes en nuestro país. Porque una fecha, como hoy específicamente del año 1909, se inauguraba el Museo Bellas Artes. Este museo está ubicado sobre las calles Eligio de Ayala, entre Pai Pérez y Curupactil de nuestra capital. En este sitio se exhiben más de 84 piezas de arte, entre pinturas, esculturas y cerámicas, así como también muebles y variados objetos. Este lugar cuenta con un depósito que alberga alrededor de 650 piezas, más también en el edificio del Archivo Nacional, el cual anteriormente fue sede del museo hasta el año 2010. El Museo de Bellas Artes fue fundado en 1909 por el coleccionista Silvano Godoy, primer director general de museos y archivos de nuestro país. Las obras adquiridas por Godoy proceden de artistas del siglo XVII, italianos y franceses de la mitad del siglo XIX, de creadores argentinos que adquirieron cierta relevancia en décadas posteriores y, por supuesto, de toda una generación de pintores paraguayos. Gracias.